En el principio de los tiempos, la tierra estaba habitada por una raza de monstruos. Tenían dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas. Eran tan infinitamente poderosos. Si los mismos dioses se aceptaron, cualquier día de estos, estos monstruos que hasta ahora son dueños del planeta, van a asaltar el monte Olimpo y nos van a desplazar nosotros, pensaron los dioses. Tenían dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas. Entonces hubo una reunión de dioses presididas por Zeus en persona. ¿Qué hacen con estos monstruos? Y Zeus les dijo, no se asusten. Yo voy a llamar al dios del fuego y del martillo, para que me fabrique una gigantesca espada mágica. Yo me encargaré de estos monstruos. Efectivamente, el dios del fuego y del martillo, en la fragua, le fabricó a Zeus, el padre de los dioses, fue una gigantesca espada mágica. Entonces Zeus bajó a la tierra del monte Olimpo y empezó a cortar por la mitad a estos monstruos. Y a medida que les pegaba con la espada, a la derecha salían mujeres y a la izquierda salían hombres. Yo me encargaba de estos monstruos. Y así fue como se formó la raza de las mujeres y de los hombres en el planeta. Y desde aquella remota edad, cada vez que un hombre y una mujer se unen en sexo y amor, constituye una especie de ser único poderoso. ¡Suscríbete al canal!